Buenos días y bienvenidos a todos. En esta instancia de los seminarios de integración y comunicación del INCIVIO, la doctora Sara Sánchez disertará sobre el tema etapas tempranas y tardías de la biología del desarrollo en Argentina. La doctora Sara es bioquímica egresada de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Realizó su doctorado en bioquímica en esta casa de estudios, es investigador principal del CONICET y actualmente continúa desempeñando su labor en investigación en el INCIVIO, en el área de biología experimental, en el grupo YACON y enfermedades metabólicas. Ha tenido y tiene una vasta y nutrida trayectoria en su carrera docente y de investigación en la Universidad Nacional de Tucumán, de las cuales destaco su carrera académica docente en esta facultad, ya que se ha desempeñado como profesor titular en la Cátedra de Anatomía Humanas y Animales de Laboratorio hasta el año 2015. Además, se especializó con un postdoctorado en el tema de investigación, origen de las hojas germinativas en anfibios burodelos, en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular del Desarrollo, en el grupo de biología experimental en la Universidad de Pierre-Marie-Boury, en París. Es autor y coautor de más de 100 artículos científicos en revistas académicas de alto impacto. Ha dirigido 43 proyectos de investigación acreditados. También ha formado y dirigido investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, entre ellos la doctora Marina Díaz Fondevila, el doctor Manuel Aibar, la doctora Susana Genta, la doctora Evelina Vileco, la doctora Estela Honoré, la doctora María Eugenia Mónaco, la doctora Adela Abregú, entre otros y otras formados en nuestra universidad. Es coautor de libros y capítulos de libros científicos, entre ellos destaco Anatomía y Embriología Humana, Estudio Microscópico y Macroscópico, desarrollado en conjunto con el profesor Jorge Farad. El capítulo de Obogénesis en el libro Filogenia y Biología Reproductiva en B.J.M. Jameson, entre otros. En su trayectoria tiene numerosos premios con sus trabajos de investigación. Participó en 19 simposios y conferencias en reuniones científicas de nivel internacional y nacional. Es miembro del comité editorial de numerosas revistas internacionales, entre otros antecedentes. Esta es una breve reseña de su trayectoria. Bienvenida doctora y nuevamente muchas gracias por su participación. Denme unos segundos que voy a dejar de compartir mi pantalla, así compartimos la suya. Ahora si puede, compartimos su presentación para comenzar la charla. Bueno, antes que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes, más que nada la experiencia que hemos tenido con la doctora Estela Honoré, de poder realizar este trabajo. Como el instituto, más que nada ha sido una experiencia de vida, haciendo un trabajo que no era el que hacemos normalmente, como les decía recién, cuando uno hace un trabajo científico. La idea, como el instituto, el INSIVIO es un instituto interdisciplinario y enfoca distintos aspectos de la ciencia. Me parecía así rápidamente decirles a ustedes qué es la biología del desarrollo. Más aún decirles que cuando nosotros le pusimos el título en inglés, Early and Late Stage of Developmental Biology, es porque tratamos de hacer una metáfora de lo que sucede durante el desarrollo embrionario de cualquier organismo viviente, desde las primeras etapas de que se fecunda, hasta cuando toma los estadios posteriores. Pero si nos tenemos que referir a qué implica esto, o de qué es lo que les vamos a contar, es sobre la historia de cómo se dio la biología del desarrollo en la Argentina. Ahora bien, ¿qué es la biología del desarrollo? Que incluso al día de hoy es como que un título que abarca un montón de interdisciplinas y que es como si se estuviera desmembrando, pero a su vez enriqueciéndose. ¿Por qué digo esto? Porque siempre desde la más remota antigüedad, el hombre estuvo interesado por saber cómo se forma un organismo, cómo a partir desde el momento de la fecundación va desarrollando y se forma un organismo completo, desde una mosca hasta un ser humano. Y esta biología ha tratado de ir en consonancia con los métodos y con lo que se disponía en esos momentos. Entonces, desde el comienzo se basaba sobre todo en la observación. Y por eso, y estuvo muy ligada entonces a los estudios anatómicos, a los estudios morfológicos. Después con el tiempo, ese estudio descriptivo morfológico, cuando aparecen más nuevos microscopios y todo lo demás va avanzando, el análisis más profundo de los organismos. Imagínense que a medida que avanzan los estudios de la biología celular y molecular, empieza a incorporar nuevas técnicas para poder responder a esos mismos interrogantes. Al comienzo, directamente, eran estudios que donde la teoría de Darwin tuvo una influencia muy grande con los interrogantes que se hacían, que sobre todo era cómo se organiza un organismo, cómo funciona. Pero en los comienzos estaba más orientado a tratar de verle un origen, digamos, de tipo evolutivo. Pero a medida que avanzan las tecnologías y las metodologías, empieza ya a tratar de avanzar a una embriología de más de tipo experimental. Es decir, empieza la etapa de las disecciones de embriones, que se origina en un momento o en otro, y a medida que avanza el tiempo, ya con la aparición de la biología molecular, el código genético y todo lo demás, a profundizar más en cuáles son los mecanismos celulares y moleculares que llevan adelante esas investigaciones. Ahora bien, pero una característica ha tenido esta ciencia, ¿cuál ha sido? Que ha habido grandes centros y que permanecen en la actualidad, que han sido los que han marcado el rumbo a lo largo de la historia. Por ejemplo, existe la embriología clásica en Alemania, en la Universidad de Friedrich, vos, Juan Carlos, me podrás corregir cómo se pronuncia. Los italianos han tenido una gran preponderancia, los Países Bajos, sobre todo, y a partir, ha habido un centro en Palermo, que es la estación zoológica de Nápoles, donde esa tenía un protagonismo enorme a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, donde allí confluían los investigadores que venían de todas partes del mundo, intercambiaban su información, y de ahí era una diáspora que iba a los distintos lugares, como, por ejemplo, a la Universidad de Michigan, a la Universidad de Chicago, donde son los grandes laboratorios actuales del Marine Biological Laboratory de la Universidad de Michigan, y muchos más, pero a mí yo solo he retenido mostrar los señeros de toda la historia de la biología del desarrollo. Ahora bien, hay revistas especializadas en biología del desarrollo, pero hay una particularmente, que es el International Journal of Developmental Biology, que se caracteriza porque saca números especiales, como ustedes pueden ver acá, la biología del desarrollo en Francia, la biología del desarrollo en Alemania, en Inglaterra, acá lo vemos a John Gordon, porque lo voy a señalar, acá tenemos números especiales en Italia, y verdaderamente es muy enriquecedor poder leer estas historias. A mí me llamó la atención que cuando yo iba a ir a Francia, directamente pude constatar que todo lo que estaba, por ejemplo, en este volumen de Francia, pude llegar a conocer esos laboratorios. Ahora bien, en la que sigue, ¿qué pasa? Nosotros recibimos la invitación que iba a salir un número, en realidad fueron dos volúmenes, la biología del desarrollo en Iberoamérica, y me invitaban a escribir sobre la historia de la biología del desarrollo, cómo se había dado en Argentina. En un primer momento, bueno, uno dice, había que aceptar esto porque era, pero era un desafío, ¿por qué? Porque lamentablemente los estudios de historiografía en ciencia son escasos, y más aún en Tucumán, en la universidad nuestra, si bien hay historias de la universidad, muchos de los artículos que hay se refieren a los eventos, a las inauguraciones, y son escasos, lamentablemente, los estudios que se refieren más a una determinada disciplina. Pero bueno, nos abocamos a esta tarea con la doctora Estela Honorez, cuya participación ha sido invalorable, y finalmente salió el capítulo de Biología en la Argentina, que encabeza a todo el volumen I, y en el cual nosotros podemos ver que participan, invitaron a México, al Caribe, a Uruguay, y también hay un capítulo destinado a la Sociedad de Biología Latinoamericana de Biología del Desarrollo, que también tiene una gran importancia, y está al frente un argentino, en ese momento era el doctor Pablo Babner, del cual ya me voy a referir después. Otro, y acá está el capítulo este que les mencioné, y como yo les decía al comienzo, cuando les comentaba, está escrito de acuerdo a los parámetros que pide la revista, donde uno debía escribir, sobre todo, qué hizo, cuál fue la actividad científica de cada uno. Imagínense que era enorme tratar de condensar la participación de todos los que estuvieron involucrados. Por eso nos parecía, y particularmente a mí, que con ustedes yo quería compartir más que nada la vivencia que nosotros hemos tenido para poder hacer este trabajo. Lo hacíamos con bastante nerviosismo y con la idea de que era lo que nos pedían. Eso, menos mal, fue porque me pidieron autorización también los editores de la revista para que una vez ya presentado el trabajo, los otros países que no tenían tanta trayectoria en Biología del Desarrollo, o tanta historia, lo pudieran tener de referencia. O sea que eso nos dio un poco, bastante de tranquilidad. Indudablemente el trabajo podrá ser más adelante por otro mejorado, esperemos. Pero bueno, fue hecho con mucha sinceridad y con los recursos que uno tenía en ese momento. En el capítulo 2, o en el volumen 2, también eligieron los editores a los grupos representativos de Genética del Desarrollo o Biología del Desarrollo, ¿por qué puedo cambiar los nombres? Porque eso les quería adelantar también, que fue variando el nombre, pero engloba toda la Biología del Desarrollo. Los grupos representativos en la Argentina y también nos pidieron un trabajo a nosotros, lo cual también fue muy gratificante, que es el que hicimos con Rommel Sánchez. Y también están los que, los otros grupos, por ejemplo, de Rosario, los de Buenos Aires, que son grupos más nuevos. Bueno, ante esta historia, nosotros, ¿qué pudimos ver? Que básicamente la historia de la Biología del Desarrollo en la Argentina se asienta en tres pilares. Uno en la Universidad Nacional de Tucumán, otro en la Universidad de Buenos Aires, y eso que hay una diferencia de casi 100 años entre una y otra. La de Buenos Aires justo ahora está cumpliendo 200 años de existencia. Y un parámetro que a mí me ha parecido muy interesante es el de la inmigración, sobre todo la italiana. Pero el capítulo de la inmigración en la Argentina es algo riquísimo y que uno a veces, enfocado en lo que estudia, no llega a dimensionar, ahora sí, por supuesto, la importancia que ha tenido la inmigración para nuestro país. La inmigración ha tenido tres etapas, que me voy a referir más adelante. Pero ahora voy a ir al primer pilar, que es la Universidad Nacional de Tucumán. Acá ha sido para nosotros de una gran ayuda encontrar un trabajo, un trabajo de maestría del ingeniero Tagashira, que actualmente vi que es el secretario de SIDETEC, creo que puede ser que es la oficina esta de ciencia y tecnología de acá, donde han hecho un trabajo muy bueno sobre la Universidad Nacional de Tucumán desde sus orígenes, sobre todo en las primeras cuatro décadas. Donde nosotros podemos ver que ha habido tres momentos fundamentales en la historia de la Universidad Nacional de Tucumán. Su iniciación en 1940 con Juan Veterán, donde responde hasta 1929, donde responde a las necesidades de la época, donde tenía una visión fundamentalmente para la región, regionalista. La idea era, durante esos años que estuvo, tratar de formar profesionales para el medio, necesarios para la región, vinculados a las necesidades de la industria azucarera, que era lo de Tucumán, y llevándose Juan Veterán, sobre todo de la Universidad de La Plata. Porque en ese momento, solamente en el país, había cuatro instituciones. Uno, la de Córdoba, que era del 1600, la de La Plata, y donde directamente tenían un perfil, si bien más académico, pero Juan Veterán, la idea era de hacer más de región y de profesionales que necesitaba el medio. Después, en el segundo periodo, cambia totalmente, porque lamentablemente Juan Veterán renuncia, debido a que los estudiantes y los jóvenes de la universidad estaban muy afines al movimiento reformista que se había dado en Córdoba, donde básicamente era la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Allí llega Pugliese, que es también muy joven, de 33 años, con una idea que iba a continuar con la idea de formar profesionales, pero con una visión muchísimo más amplia en el sentido de aumentar la participación de los estudiantes. Se crean nuevos institutos, llegan investigadores, también contrata investigadores, pero sobre todo para las áreas de ingeniería, llegan importantes investigadores alemanes desde el área de la física, y haciendo, incrementando las áreas de las ciencias exactas. Pero lamentablemente no tuvo el apoyo del gobierno nacional y tampoco de los profesores que no aceptaban la reforma de 1918. Entonces, sí, hubo problemas de tipo político, dejar cesante a algunos docentes. La escuela de farmacia, que es la que existía en relación a nosotros, las autoridades, el decano que también provenía de ahí, no coincidía con las ideas de Previch, ni con la del gobierno y el gobierno nacional menos. Entonces, con mucha tristeza, le mandan un interventor que es un investigador muy destacado y lamentablemente da un diagnóstico muy feo de nuestra universidad. Pero, como yo les decía al comienzo, la política se involucra en todo esto y a veces cosas que venían medianamente bien se interrumpen. Pero, el gobierno de Descole fue bueno en muchísimos aspectos también. Ahora, durante el gobierno de él muere Miguel Lillo, que era un científico tucumano, donde todos conocen, y había que buscar un científico que reemplazara a Miguel Lillo. Entonces, el gobernador de la provincia trae a un joven realmente que es Descole, Descole que directamente hizo, llegó con su capacidad, podemos ver la siguiente, está muy vinculado con la política al gobierno peronista. Pero cuando él llega acá todavía Perón no era presidente, pero sin embargo su formación era muy grande y muy variada. Por ejemplo, había sido egresado a la edad de bioquímico, farmacéutico, especialista en botánica, en biología general, entonces se le da todo el apoyo para que pueda incorporarse al Instituto Miguel Lillo. Ahora, la gestión de Descole, cuando asume Perón el gobierno, lo nombra directamente interventor de la Universidad Nacional de Tucumán y ahí hace un gobierno que podríamos caratularlo como dicen, de una amplitud de mente y con una idea cientificista de lo que debía ser además de la actividad profesional y su idea es incorporar científicos extranjeros en las distintas áreas, hace grandes aportes a la botánica, a la fauna argentina, que estimula las revistas clásicas de la institución del Lillo, se abren una serie de institutos de geología y minería, los institutos de la altura de Jucuy, institutos de humanidades en Salta, el patrimonio de la universitario crece pero de una manera exponencial, actuaba como rector, simultáneamente fue decano en ciencias naturales, estimula todas las publicaciones y su carta de presentación fue los grandes volúmenes que escribió sobre la botánica y la zoología de la flora y quiero decir de la Argentina. Lamentablemente estuvo dos periodos y después cuando vuelve porque es reincorporado en la época del 70 vuelven otra vez los avatares de lo vuelven van a dejar cesantes y finalmente se va. El que ha escrito un muy buen libro sobre él rescatando lo que hizo de Schole porque a veces la gente por ideas opuestas solamente ve el perfil político y no ve todo lo positivo que hizo en la universidad de Tucumán. Él es el que tenían todos los planes para la ciudad universitaria, iba a haber un funicular que todo eso quedó trunco lamentablemente. El doctor Aseñolasa que fue secretario académico de él en ese corto periodo de la década del 70 hace un buen asemblanza de él en sus libros. El tercer pilar el segundo perdón que me quería mencionar es de la inmigración. La inmigración en la Argentina tuvo gobiernos que apoyaron la llegada de inmigrantes al país había que poblar la Argentina y pasó por distintos periodos por ejemplo sobre todo la italiana en un primer periodo venía gente que es la imagen que está puesta que venía buscando un mejor vivir a construir su vida en este país. Un segundo periodo que corresponde a los que vinieron en el alrededor del 38 donde sobre todo por cuestiones raciales e ideológicas religiosas aparece el fascismo en Italia entonces muchos investigadores y científicos tuvieron que dejar sus cátedras y se encontraron con el gobierno de Descole que favorecía la llegada de todos estos investigadores. Muchísimos fueron matemáticos del área de filosofía del derecho y lamentablemente muchos de ellos dejaron tuvieron que también por razones administrativas cuando tenían que renovar sus contratos se demoraban y entonces algunos se quedaron otros se fueron a Buenos Aires sus hijos se quedaron otros volvieron a Italia pero dejaron su impronta por ejemplo en la facultad de filosofía en los institutos de matemáticas de física realmente es muy interesante ver la historia de estos científicos italianos que vinieron en la década del 38 ahora años después también apoyados por la política de descole llegan los que vienen una vez terminada la guerra y el caso particular que nos interesa a nosotros llegaron acá dos importantísimos investigadores el doctor José María Che que no conocimos nosotros yo que ya por la edad no lo conocí pero sí de nombre y el doctor Armando Pizanó que si lo llegamos a conocer un personaje inolvidable por su personalidad por su entusiasmo pero que ya no estaba digamos en nuestro instituto estaba en otra estaba en Mendoza y después en Buenos Aires ¿cuál es la contribución del doctor del doctor Che? el doctor Che es un doctor en ciencias biológicas especialista en ecografía en ecología perdón en biografía de anfibios hizo un aporte enorme a los estudios herpetológicos él había nacido en Pisa había estudiado ciencias naturales en la facultad de medicina de Pisa y de Florencia tenía una actividad intensa las razones por las cuales él viene a la Argentina como está dentro del grupo que vinieron después de la guerra probablemente su espíritu viajero y su deseo de aportar con todos sus conocimientos fue lo que lo trajeron acá cuando llega acá en el año 48 lo designan profesor en la facultad de farmacia y bioquímica de la UNT ustedes me pueden decir bueno pero como si era una escuela de farmacia pero lo que pasa que a raíz de ese informe negativo que dio ese investigador sobre lo que era la escuela de farmacia el rector Pugliese hace toda una modificación que se completa con lo que hace el rector de escoles de jerarquizarla a la facultad de farmacia y bioquímica creando el departamento también de biología general allí va Che deja su impronta su entusiasmo y todo lo demás pasa a ser director del área de zoología le llamará la atención que hablamos de área sí ¿por qué? porque Descole también propone una organización muy distinta de la universidad habla de departamentos para que puedan ser utilizados por las distintas carreras que empiezan a dictarse en la universidad lo importante en relación a nosotros es que Che pasa a ser director del instituto de biología y embriología experimental de la facultad de farmacia y bioquímica es decir nuestro instituto de biología en el 55 decide dejar y se traslada a la universidad de Cuyo su experiencia era tan enorme tan enriquecedora que devenía de que había sido profesor visitante como ustedes pueden ver en Angola Chile Italia Portugal Estados Unidos hizo estudios antropológicos de etnia de Libia Somalia Etiopía estudios de biogeografía y evolución describió numerosísimas especies y creó colecciones para estudios herpetológicos en Mendoza y San Luis y dejó en San Luis creó prácticamente en San Luis un museo donde dejó todas las especies recolectadas clasificadas por él y de Estrita para el estudio sobre todo de los biólogos y de los herpetólogos junto con él llegó Armando Pizano que también había nacido en Catania Sicilia como ustedes pueden ver era doctor en ciencias naturales de las principales universidades de Palermo sobre todo de embriología de Boloña de anatomía y fisiología comparada eran profesores de ciencias naturales de química de geografía o sea una cultura enorme investigador de la Universidad de Siena y acá nos llama la atención que era investigador de la Sociedad de la Estación Zoológica de Nápoles ese centro que yo les mencionaba que directamente reunía a todos los científicos de biología del desarrollo del mundo en ese lugar desde la mayoría de los premios nobeles en esta área se encontraban y pasaban sus estancias en la Estación Zoológica de Nápoles bueno de allí vino el doctor Pizano y llega en el 50 lo nombran profesor de embriología para la Facultad de Medicina que también recién estaba organizándose la Facultad nuestra la de Medicina entra a ser profesor de embriología para el Instituto Miguel Lillo y para nuestra querida Facultad de Farmacia y Bioquímica su entusiasmo era tan grande y despertaba tanto el interés de los de la de en ese momento compartían su experiencia más aún se casa con una docente mejor dicho en ese momento era ayudante estudiantil de la Cátedra de Biología del Instituto Nuestro pero en el 55 también se va a la Universidad de Cuyo crea un Instituto de Ciencias Médicas de Biología Animal y Embriología pasa de la década del 60 a ser investigador en un Instituto de La Plata también entra al CONICET y crea un Instituto de Embriología que se denominó Labine en el 63 que lamentablemente años después es cerrado porque de acuerdo a la política del CONICET la masa crítica de investigadores no era tan grande lamentable realmente el doctor Pizano tenía una visión latinoamericana digamos de llevar toda la embriología a todo el continente a Venezuela Chile realizó trabajos en Francia Holanda escribió numerosos libros de embriología que hoy decimos bueno ¿por qué? porque realmente toda la literatura que había era en inglés entonces él consideraba que para enseñar a los docentes tanto de nuestra universidad como las de las otras del país o del continente había que crear formar libros de escribir libros de embriología como anécdota les cuento que también estuvo en la Antártida en un periodo que estuvo 14 meses porque no podían llegar los barcos a retirarlos los que estaban en las estaciones de de la Antártida y él sin computadora sin bibliografía sin internet escribió los tópicos de embriología de acuerdo a su memoria lo que yo recuerdo era que era tan interesante tan ameno escucharlo que uno no podía cuando llegaba de visita a Tucumán porque vuelvo a decir su esposa era tucumana era muy lindo escucharlo las que de mi instituto lo han vivido lo pueden confirmar bueno estos dos grandes doctores que se vinieron a hacer la patria en la Argentina tuvieron una influencia enorme con el doctor Francisco Barbieri Barbieri nace en el 30 en el 93 fallece lamentablemente como yo les decía muy joven fue muy prodigio le llamemos así porque fue a los 22 al año ya era tenía el título de bioquímico a los 24 ya era doctor en bioquímica a los 28 era licenciado en zoología pero fíjense ustedes que este libro que como pueden ver en la antigüedad que de manera yo digo providencial me habían regalado a mí una gente que estudiaba en la época de ellos una biología general que escribieron el doctor Chey el doctor Pizano y cuando uno lee los agradecimientos me llamó poderosamente la atención que agradecían la ayuda que habían tenido con los ayudantes estudiantiles en esa época que era el doctor Barbieri y Dora Rengel Dorita Rengel fue la esposa después del doctor Armando Pizano ambos investigadores influyen de una manera notable con el doctor Francisco Barbieri y pudimos encontrar después de mucho rastrear la tesis que hizo el doctor Barbieri dirigida por el doctor Chey ahí les hemos puesto la firma del doctor Chey para que ustedes vean y nos llamó mucho la atención que los agradecimientos digamos el doctor Barbieri menciona que los dos pilares para su tesis fue el doctor Chey el doctor Pizano que le transmitieron todo lo involucraron en esta nueva ciencia digamos para acá y el doctor Pizano enseñándoles todas las herramientas para estudiar embriología de manera experimental o sea su influencia fue la influencia de ambos fue enorme sobre todo la del doctor Pizano ahora el doctor Barbieri miren nace en el 30 ya en el 49 es lo que yo les menciono del libro de embriología general pero con una gran visión yo calculo que puede haber sido asesorado por el doctor Pizano el doctor Barbieri parte a los principales centros estos que les mencioné yo antes de embriología en el mundo que es la universidad de Bruselas el instituto de Pavia en Italia los de anatomía comparada en Palermo Torino y otro de genética y va también a la estación zoológica de Nápoles con ese bagaje con esa formación llega en el 57 y lo designan profesor de anatomía comparada de biología general de histología como ustedes pueden ver eran multifunción para todas estas carreras que recién se estaban asentando dentro de la facultad de farmacia y bioquímica en medicina y en el instituto Miguel Lillo también estuvo en el CONICET y como investigador formó parte de numerosas comisiones del CONICET y fíjese que en la década del 78 él da las bases para formar un instituto de biología formando un primer núcleo de investigadores en biología del desarrollo recibió premios fue presidente regional del CONICET miembros de programas de posgrado acá esto quiero destacar de posgrado en ciencias biológicas desde la UNESCO y del PLAMIR en el 80 fíjense ya con la llegada del doctor Farías y del doctor el ingeniero Valentino Uzi eso ya ustedes lo han escuchado en otro momento hacen la propuesta de unir el instituto de biología que en ese momento ya era el primer instituto de doble dependencia con el CONICET porque la política del doctor Barbieri era no separar la investigación de la parte de investigación docente él recibe la propuesta de hacer institutos separados de la universidad pero no la acepta entonces hace un instituto de doble dependencia que es el departamento de biología del desarrollo UNT CONICET que después se une con para formar el INCIVIO historia que ya la mayoría la conocemos recibió premio CONICET en ciencias médicas o sea que todo eso lo pudimos rastrear tratando de averiguar cuál era el currículum del doctor Barbieri porque lamentablemente ese currículum no estaba disponible lo cual también yo creo que podríamos hacer como que cada instituto tenga la documentación de todo el personal que trabaja en las distintas instituciones el doctor Barbieri como les decía fue a todas esas estadías más importantes y con todo ese bagaje de conocimientos como les decía llega a la Argentina y va como a tratar de a través de los cursos de posgrado que él formaba tenía esa misión en la UNESCO dar institutos de cursos de posgrado para el país como vemos en la que sigue esto también yo tenía esta foto que realmente cuando se desocupó el escritorio del doctor Barbieri yo había guardado en una caja unas fotos para entregársela a la familia y entre esa caja estaba esta foto que tampoco podíamos saber a quién representaba después de mucho rastrear encontramos de que se había creado habían sido seleccionados dos investigadores muy importantes como Asa Humphrey y el doctor Barbieri Asa Humphrey de Estados Unidos y Barbieri de la Argentina para estimular el desarrollo de la biología del desarrollo en el país y en Latinoamérica en la que sigue podemos ver que a su regreso al país Barbieri viene con todas las ideas que había que había embebido se habían bebido en las grandes instituciones en las que estuvo ahí viene a colación lo que yo les digo de que fue cambiando la biología que primero era descriptiva morfológica y Barbieri llega entonces con la idea de los grandes centros en los que estuvo por ejemplo estuvo en el laboratorio de Brachet que era el hijo de Albert Brachet un gran embriólogo que hizo grandes descubrimientos en el de Jean Brachet donde ve la importancia de los ácidos nucleicos de la síntesis de proteína durante el desarrollo embrionario también estuvo en el laboratorio de Dalk otro gran embriólogo donde ya el estudio de la biología del desarrollo le aporta tratar de ver no solo la forma sino la composición molecular que constituyen los organismos con todas esas ideas él forma un primer grupo con el doctor Arnaldo Leñame con Hortensia Salomón de Leñame donde dirige la tesis del doctor Leñame y orientándose hacia el estudio del metabolismo durante el desarrollo embrionario Elze Brandman que también formaba parte de ese primer grupo hace trabajos con el doctor Barbieri vinculan sobre todo en el estudio de tipo de ácidos nucleicos en los embriones de pollo y acá separo a Marta Fernández porque también Barbieri dirige su tesis doctoral ya en un grupo etario diferente a Marta Fernández también estudia durante el desarrollo embrionario de la especie bufarenarum que era la que estudiaba el instituto aparece también ¿por qué destaco a Marta Fernández? porque ya veremos dónde va ella a crear un nuevo grupo a Reisman que también Reisman joven va a perfeccionarse va a tener una estadía postdoctoral en la estación experimental de Nápoles y va también a laboratorios de Estados Unidos a formarse ¿por qué? porque ya empezaron las nuevas metodologías también llega Marcelo Cavada que venía de la Universidad de La Plata donde viene a hacer sus estudios doctorales bajo la dirección del doctor Barbieri en otro grupo etario aparecen Mario Manes que lamentablemente falleció hace poco Dori Michelli que todas las conocen y la que les habla y Silvia Fernández que siempre trabajaron juntas con Dori Michelli y acá rescato el grupo de Marta Viller que si volvemos a la anterior este grupo del doctor Leñame con su esposa durante las primeras ya formados ellos también partieron al exterior a Italia a especializarse en estudios del metabolismo de los embriones de anfibio ellos formaron en un primer momento a Dori Michelli a Silvia Sara Sánchez y posteriormente a Marta Viller que continuó después con la línea de metabolismo en las últimas etapas el doctor Barbieri también dirigió la tesis de Hugo Genta que había iniciado sus estudios con Cavada pero Cavada también se fue del instituto que ya me voy a referir a cómo se hizo esa diáspora de investigadores a distintos centros del país en esta deseos del doctor Barbieri de llevar la biología al desarrollo a la Argentina y a Latinoamérica empezado esa historia también con Pizanó como les decía que estuvo en Colombia en Venezuela grande instituto el doctor Barbieri se relaciona con tres importantes investigadores de Chile Luis Izquierdo Claudio Barros y Fernández que estudiaban momentos de la reproducción Claudio Barros reproducción de mamífero Izquierdo también que fue el director de Roberto Mayor que ya les voy a mencionar después que tiene en la actualidad un gran protagonismo en todo lo que es la biología del desarrollo y Juan Fernández que también trabajaba en biología del desarrollo bueno con estos investigadores y con el doctor Barbieri empieza una serie de cursos internacionales por ejemplo este en el año 78 donde acá está representado este a ver acá está la señora de Leñame acá está el doctor Leñame acá está el doctor Pisanó acá está el doctor Barbieri acá este y entonces fíjense yo voy a rescatar las jóvenes de esa época Marta Viller Valls también Nene Valdez Dori Michelli que quería destacar de acá y entonces empieza una etapa de formación a todos los jóvenes del país y de afuera había representantes de Perú también de Colombia Eugenia del Pino de Ecuador tratando entonces de que se difundiera la biología del desarrollo en toda Latinoamérica en la que sigue acá estamos en otro curso en el 80 acá están los investigadores izquierdo de Chile Néstor Carri que después me voy a referir a él acá está el doctor Barbieri acá está el doctor Pisanó acá está el doctor Claudio Barros Fernández y todos estos jóvenes de ese momento acá está Silvia Fernández Dori Michelli Inés Ramos bueno Marcelo Cavada Ercovitz que va también a Buenos Aires Salivian que va entre ríos Liliana Celarayán que está presente mira que jovencita Marta Viller bueno con esa idea de difundir la biología del desarrollo Tucumán organizado por el doctor Barbieri trae a Tucumán a se realiza el congreso argentino de biología acá está el doctor Barbieri acá está el doctor Leluar acá está Gurdon Gurdon premio Nobel 2012 porque es el que sentó todas las bases de romper un dogma que se pensaba antes que una célula una vez que se diferenciaba y se hacía adulta ya no tenía capacidad ni potencialidad para desdiferenciar le llamemos así Gurdon con su experimento que hace a un ovocito de anfibio le saca el núcleo y le incorpora un núcleo de una célula adulta de intestino y se encuentra con que se forma un nuevo organismo o sea que la célula adulta no perdió su potencialidad para volver a formar todo un organismo de nuevo eso fue la base de la clonación bueno tuvimos el lujo de tenerlo en nuestro instituto a John Gurdon que tiene 89 años y la corona inglesa lo recuerdo como Sir John Gurdon y acá quiero destacar que en ese momento claro ahora a la distancia veo quien fue este investigador por supuesto que el doctor Barbieri lo reconocía nosotros no éramos jóvenes este es el doctor Rubén Adler y acá se entrelaza lo que pasaba en la Universidad de Buenos Aires en la Universidad de Buenos Aires la historia era un poquito distinta porque nace la creación existía un instituto de anatomía comparada y embriología dentro de lo que es la facultad de medicina Lacoste en el 22 cree este instituto y le da mucha importancia a la embriología creando pero siempre para los estudios de para la docencia de la anatomía y la embriología humana porque la cátedra estaba vinculada también con histología este instituto una vez que Julio Lacoste es reemplazado por Pedro Rojas Pedro Rojas indudablemente también tenía médico tenía su corazoncito en la embriología ¿por qué deducimos esto? porque directamente va al laboratorio de Albert Brachet aquel en donde estuvo el doctor Barbieri una vez que se va Pedro Rojas se incorpora este pasan otros otros profesores pero quiero destacar acá pasa Eduardo de Robertis el papá del libro de Eddie de Robertis que tratamos ahora más en biología del desarrollo acá de Robertis también sufre los avatares de la política entre cesantías van vienen pero él hace un hallazgo muy importante porque en las idas a otros países se contacta con el avance de los estudios de biología celular a través de nuevas metodologías que es con la microscopia electrónica y también él se orienta más hacia la biología celular incluso cambia el nombre de citología por ponerle biología celular pero dentro de este grupo él tenía como discípulo a un doctor Narváez Narváez que también tenía interés por la embriología y entonces de Robertis contrata al profesor Paten que es un embriólogo que indudablemente ya estaba este a que pase un estadía en el laboratorio este de de Robertis para enseñarle a Narváez más sobre técnicas embriológicas Narváez dirige a Rubén Adler que Rubén Adler también joven que hace va al laboratorio de Albert Brachet y ahí vuelve muy entusiasmado miren la época del 57 al 73 va al laboratorio de Brachet y vuelve con toda la historia de la embriología y también al igual que lo que estaba sucediendo en la de Tucumán escribe un libro sobre biología del desarrollo y malformaciones congénitas para los estudiantes de la carrera de medicina lamentablemente los problemas de la política hacen que el doctor Narváez primero de Robertis después Narváez y Adler se tengan que ir del país este doctor Adler una mente brillante realmente es el que descubrió todos los factores tróficos que tienen que ver con la formación de la retina y actualmente cuando él regresa al país forma un primer grupo con Néstor Cagli y Ángela Suburo eran jefes de trabajos prácticos compañeros Néstor Cagli es el que viene también a formarse en el que yo mencioné en la foto de los cursos y Ángela Suburo que también venía en el exterior y ahí me di cuenta que Ángela Suburo fue mi jurado de tesis doctoral que yo realmente en ese momento no sabía porque debe de haber sugerido el doctor Barbieri que sea jurado de mi tesis lamentablemente la ida del doctor Adler a los Estados Unidos fue una gran pérdida en Estados Unidos su actividad fue tan grande que dejó muchísimos discípulos terminó formando un gran instituto de la visión en la universidad de John Hopkins y también discípulas de Suburo mejor dicho ella que seó director de Canto Soler una joven argentina que está triunfando en los Estados Unidos estuvo con el doctor Juven Adler y nos contaban de manera anecdótica que cuando él los subsidios enormes que tenía para investigar dado su nivel científico él pone como exigencia que una vez desaparecido esos subsidios quedaran para este grupo si no los iba a devolver entonces actualmente Verónica Canto Soler yo sin haber sabido esta historia la escuché antes y actualmente está haciendo grandes hallazgos esta doctora joven sobre trasplante de células madre para la formación de la retina Andrés Carrasco que estaba en el exterior finalmente termina en el instituto este y él se forma con Eddie de Roberti el hijo de Eduardo de Roberti y Carrasco es uno de los primeros que que hace las técnicas nuevas de hibridación in situ y así descubre los primeros genes Hox que son tan importantes durante el desarrollo embrional que pasó acá en Tucumán digamos quedó el grupo que hace genética del desarrollo continuamos estudiando genética del desarrollo y eso me voy a referir a que también los que se quedaron ¿por qué? porque los que se fueron fue Marcelo Cavada que se fue a Rosario y ya veremos que ahí también lleva el estudio de la biología del desarrollo a Rosario Marta Fernández va a ciencias exactas en la UBA ¿por qué? porque se casa con Eduardo de Recondo que venía del Instituto Leloar se traslada por razones familiares a Buenos Aires y ahí crea el instituto le dan la cátedra de biología animal y envía a sus discípulas a los cursos que yo los mostré en la foto que están Cristina Maguese Graciela Guerrero a que no solo hagan los cursos que del doctor Barbieri digamos organizaba sino que pasen estadías en el instituto de biología Basán Nicolás Basán Nicolás Basán que triunfa en los Estados Unidos en la actualidad fue también becario del doctor Barbieri él se traslada a la universidad de Bahía Blanca participa en la creación de la licenciatura en bioquímica que después se transformó en facultad crea el instituto de biología e inicia estudios de biología de desarrollo en el anfibio ¿qué pasó desde 1980 a la actualidad? ustedes ven que aparecieron grandes centros en Santa Fe en La Plata en Mar del Plata en Bahía Blanca los de Buenos Aires directamente está el laboratorio que se inició con Marta Fernández el laboratorio de Basán él se fue también por razones políticas y crearon quedaron allí la doctora Telma Alonso que había hecho la tesis con el doctor Pizanó y realizó estadías en el instituto nuestro con el doctor Barbieri este grupo en la actualidad se ha desmembrado por jubilaciones de los titulares o porque como les decía al comienzo las líneas de investigación se han ido abriendo y hacia cultivos celulares hacia a distintas tecnologías y enfocándose más a analizar etapas puntuales de la biología del desarrollo aparecen en el insidio de este primer grupo ya lo conocen ustedes y a ustedes les llamará la atención porque nosotros tenemos como título que a veces parece inentendible morfogénesis y enfermedades porque en la actualidad se ha visto que los procesos del desarrollo que se silencian en la vida adulta cuando se vuelven a encender pueden originar una patología desde esa óptica nosotros seguimos con los estudios de embriología acá está Rommel Sánchez que lleva adelante esto sus becarias y seguimos también la parte de las enfermedades metabólicas las vías de señales que se están alteradas y un aspecto más aplicado el de uso de productos naturales para tratar de revertir del grupo originario de Dori Michelli que ella se orientó hacia la reproducción bueno ustedes ya ven este es un grupo que ha dado a muchos discípulos y que en la actualidad está como jefe Martín Argañaraz pero han dado distintas líneas para estudiar continuar estudiando la reproducción en mamíferos que en su comienzo estudiaban reproducción en anfibio está el grupo que estaba muy vinculado de Silvia Fernández con Dori Michelli porque ellos estudiaban también factores de la reproducción que originariamente se formó con Evelina Vileco en su comienzo con el doctor Barbieri continuó con Lito Reisman que también fue una gran pérdida para el instituto que se fue en momentos también particulares de la vida argentina fue continuado con Dori Michelli y Dori Michelli también siguió estudiando la reproducción y con Silvia Fernández que en la actualidad continúa la doctora Inés Ramos y bueno con sus discípulas Claudia Crespo Cicín Lucrecia y investigadoras del Dillo Marta Vile continuó con la línea del doctor Leñame en metabolismo y en junto con Liliana Celarayán que están en la actualidad continúa con esa línea también formando recursos humanos en este tema con biología del desarrollo sobre todo le llamamos ahora genética del desarrollo pero como yo les decía es una parte de la biología del desarrollo aplicando las metodologías genéticas que había que difundir continúa el doctor también el doctor Aibar gran formador de recursos humanos y que se formó también en el exterior con el doctor Roberto Mayor que tiene una gran experiencia y que de Chile se fue a Inglaterra la genética del desarrollo desde mi grupo hemos tratado de también llevarla a los distintos lugares del país y así también yo recibí la propuesta en el año 2000 creo que fue de ayornar la biología del desarrollo digamos llamando la genética del desarrollo para la licenciatura en genética de la Universidad de Misiones y también dictamos los cursos en Bahía Blanca bueno en Buenos Aires el instituto que se desmembró fue para con la ida del doctor de Roberti y de Adler y que quedó Carrasco que lamentablemente también falleció está la línea de Silvia hasta Carrasco que estudió en anfibio sigue ahora Silvia López que estudia vías de señales durante el desarrollo de anfibio está el doctor Silione todos los detalles de lo que hacen están en el paper por eso no me voy a detener de la línea originaria de Marta Fernández una vez que ya no estaban Majese Guerrero abrieron tres líneas sobre todo vinculadas a la reproducción en la actualidad está Paula Vicio pero también hay tres o cuatro líneas muy importantes también en el instituto Leluar en el instituto Leluar hace muchos años cuando yo era joven él era también joven y era uno de los primeros biólogos Luis Quesada Lue que estaba en el instituto Leluar donde la mayoría eran químicos y él prendió la semillita de la biología en Leluar estudiando también la drosófila formó discípulos como Wagner que actualmente es un importante investigador que estudia sobre todo lo que se hace a lo que hace la hipoxia en los embriones sobre todo de insectos tiene un grupo muy importante fue director de la latinoamerican biología del desarrollo está Guillermo Lanusa que ahora viene un conjunto de investigadores joven que ellos fueron a formarse en el exterior aplicando técnicas que están de muchísima más avanzada más avanzada en el exterior volvieron al país y formaron su grupo el Guillermo Lanusa también está en Leluar también en La Plata está Rivera Pomar que estuvo muchos años en el exterior creo que en el Max Plan él trabaja también en genómica y transcriptómica de insectos y qué pasó acá en Bahía Blanca al irse Bazán por motivos políticos al irse Adler también por razones políticas Politi se formó con el doctor Adler hizo su tesis doctoral y formó un discípulo Garelli que a mí me tocó ser jurado de la tesis de Garelli y el otro jurado era la doctora Suburo que yo le mencionaba que a su vez había sido jurado de mi tesis y actualmente Garelli hizo los cursos nuestros de biología y desarrollo y fue a hacer un postdoc en España ya de vuelta al país está formando una línea de investigación muy buena actualmente la doctora Gabriela Pagnesú si bien la mayoría de las investigaciones son en modelos animales también tienen gran protagonismo en la actualidad los estudios en planta la doctora Gabriela Pagnesú es actualmente la directora de la Sociedad Latinoamericana de Biología del Desarrollo ha sido recientemente elegida y hay un grupo de jóvenes que son Hernán Stroop Mazula y Ignacio Fernandino que en Chascomun en el INTEC están estimulando el estudio de la biología del desarrollo uno se dedica sobre todo a a células de la cresta neural Fernandino sobre todo a regulación hormonal en peces que se hace colaboración con el grupo que era originario de Marta Fernández y ellos tienen la idea muy buena de continuar y dan los talleres de biología del desarrollo que se dictan en Chascomun en la cual participan muchos de nuestros becarios y como ustedes pueden ver los docentes que están Paula Vicio que viene de Marta Fernández Silvia López que viene de Carrasco estos jóvenes que se han formado en el exterior estos también del exterior y que aportan como yo les decía a metodologías nuevas en la generación de tejidos modelos computacionales determinación del sexo o sea un campo muy amplio en la que sigue otro curso más participación de Rubinstein que está en el Ingevi que también el Ingevi que empezó como bioquímica clásica de la química biológica tiene ya ahora su área en estudios de enfermedades y síndromas humanos desde un punto de vista genético Rosario donde fue Marcelo Cavada Cavada que forma el departamento de biología del desarrollo incorpora en su grupo también para ayornar la biología clásica a la doctora Calcaterra que inicia un nuevo grupo con el estudio del pesebra como modelo abandonando el modelo de anfibio porque también se dejó de estudiar para los biólogos del desarrollo para pasar a la genética del desarrollo dejó de estudiarse en los clásicos porque no se conoce su genoma del bufo arenado tuvimos que hacer los bioterios de de que se conoce su genoma la que sigue Palatnik en Rosario también un gran investigador trabaja sobre todo en plantas desarrollo de plantas la que sigue he puesto algunos nomás por ejemplo acá está Decanti que también dentro de este grupo grande de biología molecular él trabaja en homeostasis en rosófila Esto es muy importante destacar que es la sociedad latinoamericana de biología del desarrollo donde nuclea a todos los investigadores que hacen biología del desarrollo en latinoamérica por eso es que también hay un capítulo en el primer en el segundo tomo de este del internacional journal un capítulo referido a la biología del desarrollo acá trato de representar descartando esta foto de la década del 80 lamentablemente para simplemente a pesar que no distingamos cada uno ustedes quienes son pero puedo quiero destacar que esto era una familia que roguemos que se vuelva a reconstituir donde docentes y no docentes compartían miren la posición del doctor Barbieri que yo lo vi como símbolo de su personalidad o sea una persona de una humildad enorme de no mostraba un gran protagonismo y con todas personas que se fueron a distintos lugares acá está Lucrecia Nieto mira que joven que está Lucrecia Marina Díaz Fondevila que está en Chile acá está Virginia Abdala que es la profesora en el titular en el Dillo de Biología bueno nosotros cuando éramos jóvenes y bueno mostrando que junto con la personalidad esa científica tan rica el doctor Barbieri siendo tímido diría yo no sé cómo qué calificativo decirle muy discreto muy simple cuando era la fiesta del instituto era uno más haciendo el asado bailando y todo lo demás así que bueno muchas gracias por escucharme y espero no haber sido demasiado largo lo que les conté muchas gracias doctora muy buena la charla y bueno ahora habilitamos las preguntas bueno yo quisiera quisiera saludarte quisiera decirte que me has hecho acordar de etapas pasadas de muy buenos momentos de la familia que vos dices porque la significación en la foto final y es como que comenzamos con una persona prácticamente el doctor barriere y también el doctor pizano que nos acordamos al menos la camada mía con mucho afecto con mucho respeto como investigador esa familia se fue agrandando en el tiempo y realmente ha sido un recorrido que agradezco que hayas podido recuperar porque no debe haber sido fácil y que y me parece muy interesante que todos conozcamos jóvenes no tan jóvenes este y mucho menos jóvenes conozcamos la historia de nuestros institutos la historia de nuestra facultad de nuestra universidad entonces este ha sido para mí muy lindo y muy disfrutado seminario bueno muchas gracias como yo les decía al comienzo uno en primer momento nos asustamos porque querés buscar información y no hay no hay ni registro ni de las tesis y nosotros con la estela decíamos es providencial no sabemos de quién era la foto que teníamos ahí ¿entendés? entonces pero rastreando 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 encontramos esa de Asa Humphrey que fíjense cuando lee una de las editoras que es Eugenia del Pino en Ecuador me pide que por favor le envíe esa foto porque ella trabajó en el laboratorio de Asa Humphrey y ahí nos cuenta que en ese laboratorio fue Lito Reisman y mientras ella era la niña mimada del norteamericano del Asa Humphrey ella es la ecuatoriana que trabaja en esas especies rarísimas de anfibios cuando llega Lito Reisman Lito Reisman el que lo ha conocido sabe que era andaba mil revoluciones y era una persona muy interesante estar con él que se siente como desplazada de que ya no era entonces mira esos pequeños detalles después yo charlando con Roberto Mayor que es tan importante que lo que hace en genética del desarrollo en la actualidad Roberto Mayor me dice mira Sara te voy a confiar por primera vez algo yo me he dado la tesis doctoral con Izquierdo cosa que no sabía que se la acabo de contar yo a ustedes y el doctor Izquierdo dice lo invitó al doctor Barbieri a dar una charla en Chile porque también iba Barbieri a dar las charlas en Chile y este el ver el movimiento de las manos del doctor Barbieri y el entusiasmo que Barbieri le ponía para describir los movimientos celulares de la gastrulación de los anfibios llevó a que yo me dedique a estudiar la migración de las células de la cresta neural de las células de la gástrola de los anfibios en este caso ya se lo que le vi que yo les mencionaba que se sabe la parte molecular o sea uno fue descubriendo esas perlitas de cuando una persona ejerce su influencia en otra sin saberlo y todo lo que dejó en el instituto que yo le decía al comienzo estuvimos con él no sabíamos todo el bagaje que él tenía en su cerebro y qué triste que termine con una enfermedad así y que los jóvenes solo se acuerden de esa parte entonces yo lo veo a esto como que es un tributo a él y con Estela teníamos la idea de poner su currículum en internet en ¿cómo se llama la página? en Wikipedia que si es cara del doctor Pizanó que la puso Lito Reisman entonces íbamos a ver de ponerla la del doctor Barbieri interesante muy interesante no está a nosotros nos ha costado muchísimo y que se vuelva a poner en los institutos que exista una carpeta de un legajo personal donde esté el currículum de todos los integrantes que eso ocurre en todas las otras instituciones que tienen sistematizada la información porque yo creo que todos han hecho grandes aportes y fíjense que a mí lo que me llama mucho la atención es que el primer grupo que forma el doctor Barbieri con los de sus compañeros que sería el doctor Leñame Else Braumann Hortensia Leñame que era muchísimo más joven pero como era la esposa Leñame integraba ese grupo eran de personalidades muy distintas otra cosa que vi es que los que tenían más tendencia hacia el área biología pura hicieron la tesis con Pizano Lea C. Nene Valdés Néstina Teysel que está en el Lillo Dante Paz en Buenos Aires o sea por distintos lugares y los que éramos más hacia la bioquímica con los avances de las nuevas metodologías nos formaron los Leñame porque era el área bioquímica metabolismo bioquímico y es otra cosa que quiero compartir que ha cambiado en la época actual para el doctor Barbieri y para lo que había en esa época lo que había que hacer era formarse publicar tener experiencia científica y concluirla con una tesis que eso actualmente es muy distinto actualmente lo único primero que se hace es la tesis entonces nos formamos con el doctor Leñame en mi caso en el caso de Dori en el caso de Silvia Fernández con los Leñame y cuando hicimos la tesis cada uno orientó para distintos lugares yo me fui para la embriología bioquímica porque fue un cambio también de ese aspecto morfológico a buscar más lo molecular y cada uno fue a hacer posgrado al exterior Cavada se fue a Edimburgo a estudiar los RNA mensajeros Dori Michelli se fue al al Baylor al College Baylor y al y en Hawái a Jana Himachi que había estudiado los receptores en la fecundación yo me fui a Francia al instituto donde se había descubierto la fibronectina para la migración de la célula y cada uno se fue formando para el área que tenía porque veníamos con la escuela esta que era la del doctor Barbieri que ahora es distinto si ahora es distinto ahora es distinto bueno Sara yo quería felicitarte a vos y a Estela porque la verdad que un trabajo me imagino lo que habrá sido es como hacer un poco de arqueología de cosas que a veces no como vos dices no están claramente expuestas o están escondidas o perdidas directamente lo que me me pareció muy bueno la parte de la inmigración es buenísimo filosofía filosofía porque al sube lo entreteníamos leyendo lo que estaba ocurriendo en filosofía lo que estaba ocurriendo en arte porque lo que trajo de escuela de escuela no puede ser de escuela ya si era peronista no era peronista lo que hizo ese hombre impresionante eran jóvenes eran 20 añeros eso es lo que me sorprende a mí impresionante ahí mencionaste algo muy interesante ahora que lo mencionas de escuela porque como vos dices el desarrollo y todo lo que hizo de escuela está bien explicado en el libro que hizo señalaza está muy lindo lo recomiendo porque la verdad no lo pude conseguir te aviso yo tengo una copia tendría que buscarla donde está porque Florencio me lo hizo me la dio a la copia ahí donde aprendí yo que era de escuela porque claro yo tampoco claro claro bueno ahí mencionaste fíjate algo lo que es tener una mente pre clara cuando él propone la departamentalización de la eso es una cosa que después de 70 años o 60 años estamos volviendo discutir que es esa debería haber sido la estructura de la universidad hoy como es en el mundo está todo departamentalizado no está disperso no sabés la claridad de escuela hace todo un proyecto de organización de la facultad de la universidad brillante cuál debía ser la escala docente cuál debía ser la escala del investigador todos los investigadores por lo menos decía que cada grupo tenga un investigador de afuera donde no es brillante porque se ha perdido bueno es un poco el comentario y la reflexión que todo esto que vos hiciste con Estera que es extraordinario es un poco la reflexión como personas que tienen y eso un poco uno se tiene que mirar a uno mismo porque uno será mejor o peor por esa semillita de algo exacto y como esa gente ha sido verdaderamente fecundos en hacer algo yo me acuerdo como para completar un poco la historia yo estuve en Rosario cuando Marcelo llegó a Rosario y Rosario no se estaba haciendo casi nada de lo que se enseñaba era una cosa misma de biología del desarrollo y básicamente él fíjate que ni siquiera existía el IBR entonces claro y él fue me acuerdo cuando llegó destruido por todo el problema que tú ustedes lo conocen mejor que yo con todo el tema de Barbieri porque ya estaba enfermo Barbieri y no se sabía llegó destruido ahí me acuerdo que se fue con Alicia la esposa bueno instalarse de nuevo ahí y empezar con todo lo que él recibió de Barbieri y bueno su estadía en Edimburgo como mencionaste empezar a movilizar gente para que haga biología del desarrollo en Rosario hoy es una escuela interesante como vos dices con Norita Calcaterra y todo es muy muy lindo la verdad he disfrutado la charla porque a veces uno se queda en el problema que tiene en ese momento es como que uno ve el árbol y no el bosque exacto y lamentablemente como uno está nueve horas casi a veces en el instituto se queda ensimismada en el problema y uno tendría que abrir más la mente sobre todo a los jóvenes esa es la idea de que el trabajo en común es lo importante el aprovechar lo que sabe el otro el colaborar unos con otros bueno esa era la idea de la foto final de la familia yo este trabajo sola no lo hubiera podido hacer ustedes saben que no hemos tenido que leer todos los papers de todo lo que ha hecho cada uno porque esa era la consigna de la revista y tratar de sintetizar una frase es probable que algunos hayan quedado afuera como decimos porque había un momento que ya no se podía más pero por eso no tenía sentido yo hablarles de eso ya está incluso pero sí mostrarles qué es lo que hemos vivido y qué es lo que hemos encontrado nosotros como personas quien teníamos a la par yo sinceramente el doctor Barbieri a mí me tocó justo la etapa final antes que se enferme y y y y también para a veces cuando una persona se compensa comportar raro hay que prestar atención si no puede estar sucediendo una enfermedad que es lo que nadie lo veía nadie lo veía nadie lo veía nadie lo veía este y bueno a veces uno qué sé yo sí sí es bueno muchas gracias doctora ha estado muy lindo ha sido bonito escucharla conocer toda esta historia la cómo la ha plasmado lo ha presentado así que muchísimas gracias por no gracias a ustedes por esta invitación a nuestro seminario de integración de comunicación así que bueno muchísimas gracias excelente excelente bueno muchas gracias a ustedes por escucharnos y sigamos bueno gracias a todos chao 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 que se queden un ratito gracias gracias gracias